Siloé Cini TV En vivo desde el embalse del río Cañaralejo Con los torneos en el embalse de este río Torneo de Nanchi Torneo de Pachito Y estamos en ruta turística por Siloé En el Join Venture entre la tertulia Y el Museo Puebla de Siloé Y aprovechamos aquí para grabar por estos partidos Y ustedes conocieron en esta ruta O se conocieron antes todos Antes Ah bueno, yo no me conocía Pero no me conocía ¿No? ¿Uno como en Pacuara? ¿Cómo en una ruta así o qué? Ah, ¿en el WhatsApp? ¿Es lo que tienes tú? Lo tengo Te lo paso ¿Qué? Lo es lo que me conoce ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!